¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señores, señores, ¿quieren saber quién es? ¡Sí! Es mi amiga desde hace años. Yo la veía en televisión, con eso les digo todo. ¡Ay, no! Es mi amiga desde hace años mía que tuya. Bueno, tú la conoces, tú también la conoces, tú también la conoces y yo la conozco. Y hubo un conductor que le hizo la vida imposible. ¡Sí! Ella dice que no, pero yo sé que sí. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? ¡Curioso! ¿Y por qué te vas a meter con Carlos? ¿Pero de qué hablas? ¿Yo qué? ¡Ambarazadas! Carlos decía Femérides en ese momento. Está hablando de conductores titulares. Era el de la primaria. Carlos lo tenía ahí. ¿Entendemos? ¡Femérides! ¿Quién tiene un peso en un trono? ¡Pero estaba guapo! ¡Ay, qué culpa! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Está empinado! ¡Ay! ¿Ya quieren saber de quién se sabe? ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¿Aquí? Mamá de Carlos y Matías le gusta comer sushi y en sus ratos libres ama ir al spa. Conductora de programas de revista como Gente Regia y Cada Mañana. Locutora y capacitadora en curso de locución. Presentadora de eventos sociales. Tiene su propio programa de streaming, Brillando de Noche. Asesora en Draguearte. Conductora en certámenes de belleza como Mexicana Universal. Y productora del programa personal Brillando de Noche. Con ustedes, Silvia Ibarra, La Chibi. Continua. ¿Vamos a eliminar la mamá fea? ¡Vamos a eliminar la mamá fea! Pesa la mano para que te vayas, darte una vuelta así que te vayas. ¡Eso! 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 ¡De arriba y abajo! ¡De arriba y abajo! ¡Eso! 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 ¡Colombia! 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 ¡Eso! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Qué ángel? Chuy, ¿no le explicaste? Díganle que aquí no está en Gente Regia en cada mañana, por eso se acabaron los programas. ¡Ah! No se acabó todavía el otro que dijiste. Avísenle porque los rey tití se lo contratan. Avísenles mías. Parece que fueron salajaturas. ¡Oye, ¿me vas a agarrar o no? ¡Sí! ¡Música! ¡Hey! 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 ¡Hagárralo, ti! Se me hace que lo regañe a su señora porque no me está así. Se agarró de lado. Te lo dije, te lo dije chico te lo dije Mira, que todavía no pasa el trago de bailecito. Cintia. ¿Qué pasó? Mira, amiga Cintia, felicidades. ¡Chivis! ¡Chivis! ¡Hasta que te agarró algo bueno! Miguel, ¿te vas a meter en broncas? Está viendo la cosa de Kike, ¿eh? ¡Qué hermosa! Oye, Chivis, una pregunta, y me encanta verte aquí, pero es la primera vez que estás en Multimedios. Fíjate que déjame te digo que la gente se burla y dicen, ¡Ay, ya, la señora! ¡Ay, divorciada! ¡Pero hoy! ¡Hoy! ¿Hoy qué? ¡Hoy qué! ¡Es mi primera vez! ¡Ah! ¡Ah! Sí, porque ya ves que se burlan de que, ¡ay, cómo va a tener su primera vez esta vieja! ¿Cómo que te divorciaste? ¡Ay, no, hombre, en serio! Pero si yo te dejé bien casada... ¡Ay! ¡Es cierto! ¿Me dejaste casada? ¿Cuándo es mamel? Ah, bueno, el que sigue también es mamel. ¡No, no, 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 no! ¡Le gusta mamel! ¡A ver, es que mamel! ¡No, no, no, no! No, si yo... ¿Quieres llorar? Si te acostumbras de dónde agarrarte, si te cambias, te vuelves a agarrar. Música para que llore, por favor. ¿Pero quieres llorar? ¡Ay, no, no! Todavía los quieres, ¿verdad? Ah, sí. Diles algo, la toma. Me falta la niña. ¡Ya! Oye, oye, pero que sea niña, pero que también la polingue muy bien, porque no come sola. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Ah, sí te apoyas. Yo soy mamá guerrero, mamá no sé qué, mamá lucha. No, no, no. ¿Qué te... No, no, no. ¿Y te apoyas o no? No, estamos bastante porque tienen hijitis y si no, ¿con quién están ahorita los niños? Muy bien. Muy bien. Pero la niña es la niña. Nada más no pidas 60 mil pesos como Marjorie Sousa. ¿Por semana? ¡Claro! ¿Por semana? ¿Por semana? Pero si se los dieron o no. Yo creo que van a ser más, ¿eh? No, no, no. Oye, ojo, no, no. Oye, ojo, no. Porque esto es pedir. Oye, pero sí, sí. Si vas a pedir, pide en grande. Oye, no le decís. Tú tírale las estrellas. Dale, sigan. Pero no. Sí, sí, yo siempre he pedido grande. Mira, si te están cumpliendo, mejor ahí déjala. Ni le muevas. No le muevas. Sí. Pero muy bien correspondida, muy buenos términos todos. Plena, feliz, contenta. Bien atendida. Esperando a la niña, bien atendida. Se le nota la sonrisa en el raro. Espérame, espérame, pero nomás quiero decir algo. Digo, ahorita estoy intentando a la niña, pero sí le podrías dar esos cursitos de... ¡Claro! ¡Claro! El meneo ese es infalible. Sí, porque ya saben que el pre es lo importante.